Muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de Slendytubbies, quien presionó E. Vamos, 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 vamos. Venga, ¿están grabando? Sí, ya está, ya está grabando. No, 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 vamos por este lado, sí, sí, sí. Tarta, tarta. Cogí una, cogí una. Vamos, vamos, vamos por este lado, por este lado. ¡Pues Dios! Camino, camino, camino. ¿Quién es el que va adelante? Yo, 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 corran, corran todo el tiempo, corran todo el tiempo. Cojan la segunda rápido, vamos a hacerlas todo el rápido. Listo, tercera. Vamos. ¡Hueso! Eso ya sé. Que esto se me cae en la cara. Ah, cae en un arbolito. Se me cae en la cara. Eh, sigan, 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 sigan. ¿Están corriendo, no? No, hombre, el que va adelante. Yeah. Ay, volvete. Venga, no, a ese Daniel se va a ir lejos, no, votado, espérese. Ya, gale. Vamos, vamos, hasta allá el fondo del árbol. Ya, ya, ya. Este porre está. Este porre está bueno. Es que igual asusta el sonido nada más. Uy, espere que no lo cogí. Vamos, vamos. Uy. Síganme, síganme, síganme rápido. Me siguen, ¿no? Me siguen. Sí, ¿no? Yo sí los debo atrás, yo no sé. Cayó un arbolito. Oigan, está... Dani. ¿Qué pasó? ¿Quién es el que está ahí? ¿A quién le salió una cara? A mí, a todos. Venga. ¿A quién es el que se hizo? Sí. ¿A quién es el que se hizo? Estoy en la playa, estoy en la playa. ¿Quién es el que está? En la playa. Yo también. Nosotros también. Otros. No los veo, 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 no los veo. ¿Qué? Allá los vi, ya los vi, ya los vi. Corren que ahí vienen. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy. Ah, me grito en la cara. Sí, sí, sí. Es mi hijo. Nosotros ahí con Juan Carlos, todos por Iberos. Yo creí, yo creí que era Daniel, en serio. Vamos, que deben de salir esos screamer. Corran, corran, corran. Suban, suban, suban la colina. Saquen su Usain Bolt interna. ¿Qué vinieron? Soy Usain. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Alguien va conmigo? Vi las cristas. ¿Alguien va conmigo? Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Esta colina, todo viento, ¿no? Me dejaron aquí y todos me gritan. Se venían tres detrás de mí. Y sale a correr. Yo nada. Por allá me fui. Corran, corran, corran. ¿Qué fue ya? Y todos son calvos. Busquen caminos. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Volvimos al límite. Yeah. Siguen, siguen, siguen. ¿Alguien va atrás mío? Todos, todos. Corran, corran. Ay, ya me dejaron atrás, boom. Ya, ya, ya. Uy. Uy, esa cara. Carajo. Por acá, por acá. Parece esa cara de un humano. Es de, es como de, de, es más morado. Pero no, es un humano. Es de, no, sí, es como los dientes de un man y los ojos todos negros. Ah. Me pareció ver la cueva. Venga, me dejan solo. La cueva, la cueva, la cueva. La cueva, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya la vi. Ah, sí, sí. Devuélvanse rápido. Listo. Vamos con Carlos. Listo. Cuatro. Mucha. Ah, Dani, sí. Por este lado estaba la otra. Bueno, ¿me van a seguir o no? Sí. Seguí, acale. Púl, púl, a tope. A tope. Go, 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 go. Vamos, 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 vamos. Izquierda o derecha. Yo tengo la línea de pingüe de derecha. Uy. Eso es izquierda. Izquierda, sí. Lol, que me cae encima. Ahí, ahí está. Ahí está la otra. Corran, corran. Yo no la he perdido. Ya la he perdido. ¡Cójanla rápido! Corra, corra, corra. Corra, 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 corra. ¡Ay! Me salió en la cara, me salió en la cara ese man. Corran, 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 corran. Pues no viene detrás de usted, ¿eh? Corran, corran, corran. ¿Me siguen? Sí, ya lo pasamos. Oh, qué arbolito. Vamos, 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 vamos. Hola, se puede ir a Render, hermano. ¡Ay, mire! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuántas tienes? ¡Rápido, rápido! Listo, seis, 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 seis. Vamos, seis, vamos, seis. Caminito nos guió por buen... LOL. Por buen camino. ¡Ah, bueno, ayer! El Caminito nos guió por buen LOL. Pero yo iba a decir Caminito otra vez. La casa, la casa, la casa. ¡Entren rápido! ¡Entren rápido! ¡Cogen la tarta, cogen la tarta! Los teletubbies. ¿Dónde está? ¿Cómo es que no ven la tarta, hombre? Yo ya la había cogido a la anterior. ¡Corran, corran, 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 corran! ¿Quién va de adelante? Yo, 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 yo. ¿Quién? ¡Esperen! ¡Para derecha, 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 derecha! ¡Mue, malditos perros! ¡Corran! ¡Ya están ahí! ¿Dónde están? ¡Fase, pase! ¡Fase! ¡No! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Destive en la casa otra vez! Caminito, Caminito. Ahí los vi los dos, los dos. Tenemos como tres. ¡Jale, corran, corran, corran! ¡Y parque le vi la jeta a uno! ¡Corran, corran! ¿Ahí están? Yo creo. Yo creo. Yo creo. Mejor no. Ah, estamos los tres, qué bien. Yo creo que yo ya he hecho el camino de por atrás. Pienso hasta... ¡Au! ¡Ay, no! Vamos siete, vamos siete. Estos malditos... Se ponen a correr detrás de uno. No cogen un oficio. Venga, nos estamos devolviendo, ¿no? Pues sí, pero no hay de otra. ¡Uy, LOL! ¡Uy, carajo! Camino, camino, camino. Corran, 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 corran. Espera, ya me miré si siguen. No, ya no nos siguen. Vamos. ¡Pasa su...! ¡Oh! ¡Ya me habré adelgazado! ¿Por qué? ¿No digo que estos Screamer son un asco? ¡Ay, vea! ¡Veo! ¡Una tarta! ¡Yo voy a matar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, Dani, por acá! ¡Vale, vale! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Go, go, 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 go! ¿Quién más ve lo que yo veo? ¿Qué? Nadie. ¿Que se apaga y se prende la luz? ¡Oh, severo! ¡Uh, uh, uh! Eh, yo creo que sería como a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. No, creo que... No. ¿Derecha o izquierda? ¡Rápido que nos siguen! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ay, yo me fui para la derecha! ¡Yo también! ¡Chao, todos nos fuimos! ¡Sigan, sigan! ¡Corran, corran, 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 corran! ¿Qué pasa si le oí, eh? No sé. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí, por acá! ¡Uy! ¡Ay, carajo! ¿Por qué? ¡Venga, venga, rápido, rápido! ¡Tarta, tarta! ¡Cuala, cola! ¡Rápido, corran, corran! ¡Sigan, sigan, 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 sigan! ¡No, no, no! ¡Que faltan dos! ¡Que sigan! ¡Caminó, caminó, 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 caminó! ¡Bien, excelente! ¡Bien, bien, bien! ¿Dónde se supone que está colgado el...? ¡Ay, carajo! ¡No! ¡Vamos, quedamos los dos, quedamos los dos! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, la que a usted solo, Daniel! ¡Ah! ¡Venga, sígame, sígame, no se hacía el agra! ¡Ay, parce! ¡Esos ya están corriendo demasiado! ¡Corra, corra, corra todo el tiempo! ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? ¡Uy! Ahorita lo probamos, ahorita lo probamos. ¡Dale, go, go, go! ¿Y qué? ¿Sigue Daniel solo o qué? No entiendo. Estamos los dos. ¿Cuáles dos? ¿Lo mataron? ¡Ya, hace rato! ¿A quién lo mataron? ¡A usted! ¡Ay, a... a... a perro! ¿Y entonces Juan Carlos sigue? ¡No! ¿Qué, solo? ¡Sí! ¿Cómo es eso? ¡Párselo! ¿Ves que yo estaba andando normal cuando resultó al lado mío? ¿Entonces lo taló bien? ¡Sí, yo creo! ¡No, no, 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 no! ¡Dani, es que venían al... ¡No, no quiero seguir! ¡No quiero seguir! ¡Y es que ya! ¡Cómo la voy a hacer demasiado! ¡Venos si estoy fuera, pero no quiero seguir así! ¡Siga, siga! ¡Coga las otras dos! Me faltan dos, pero... Mmm... ¿A qué que las coja? Además, ese sonidito... ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No! ¡Por su madre! ¡Por su madre que yo no quiero! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡No quiero! ¿Me seguirán? ¡Ay, no quiero ver si me sigue! ¡No quiero ver, no quiero ver! ¡Muy bien! ¡No! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que ya no encuentro nada! ¡Ya no encuentro nada! ¡Ya no, no, no veo nada! ¡Esta música tan peleada! ¡Ya no! ¡Ya no hay nada! ¡Yo como que recorrí el mapa dos veces! ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¡No me sigue! ¡No me sigue! ¡No me sigue! ¡No me sigue! ¡Volví a la casa! ¡No! 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 ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube! ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí? ¿Qué están ahí? ¡Corre, corre, corre! Ni idea que sea el teletubio blanco, pero bueno ¡Vamos! ¡No, un árbol! ¡Vamos! ¡No encuentro nada! ¡Está todo tan desolado! ¿Está todavía jugando? ¡No! ¡No, es que no hay nada! ¡Lol! Voy a ver, voy a ver si me sigue Voy a ver si me sigue esa cosa ¡Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue! Estoy más que seguro que me está siguiendo ¡Vamos, vamos! Ya me estoy estresando ¡No, no, no! El muñeco no se cansa de correr ¡No! ¿A dónde tengo que ir? Ya fui a la teletubio house Y no, no pasa nada No, la cogí La cogí, la cogí ¡Rollos! ¡No, no!